Cada vez más mujeres están posando como si fueran conejitas de Playboy y no lo hacen por vanidad. Miren esto. Derrocha de sensualidad, miradas coquetas, poses atrevidas, sexys fotografías que dejan poco a la imaginación. Pero sus protagonistas no son modelos. Estas mujeres son amas de casa, profesionales, madres, estudiantes, mujeres comunes y corrientes. Dos razones. Era una para regalarle a mi novio para cuando regrese de Afganistán. Y la otra era como una para la autoestima mío. A pesar de ser joven y bella, Gabriela Cortijo dice por su timidez, nunca se imaginó posar de manera sensual ante un desconocido. Tras 22 años de matrimonio, Mercedes se divorció. La mejor manera de festejar y seguir adelante con su vida, dice ella, fue una sección fotográfica muy sexy. Que no tengo que llorar, que no tengo que sentirme mal, sentirme mal porque ya no tengo marido. Que no necesito un marido. Este estilo de fotografía se llama boudoir, que en francés significa un salón íntimo para el uso de las mujeres. Íntimo, burlesque y erótico. Yo pensé, wow, que bonita soy, que sexy soy. El precio de una de estas sesiones oscila entre los 700 a 1,500 dólares. Sin embargo, las clientas de este fotógrafo aseguran el impacto que esto ha tenido en sus vidas. Sencillamente, no tiene precio. Bueno, un hombre no va a querer hablar conmigo porque no soy joven. Vi esto y dije, cualquier hombre que no quiera hablar conmigo es un tonto. Chris Lubu abandonó una carrera corporativa para seguir su pasión por la fotografía y brindarle a sus clientas una experiencia que incluye un cambio de imagen, maquillaje y distintos escenarios donde las mujeres posan en ropa interior. Al principio me decían que estaba loco. ¿Quién se iba a dejar fotografiar semidesnudo por mí? Ahora Chris es dueño de un próspero negocio, con clientas como novias que están a punto de casarse, mujeres que celebran que perdieron peso o que quieren inmortalizar su belleza. Queremos transformar la vida de nuestras clientas y lo hemos logrado. Después de su sesión fotográfica, las clientas reciben un álbum con las fotografías. Según ellas, ojear sus fotos es un antídoto para la depresión. Diego Arias, Telemundo.